HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. Arrancamos felicitando al pequeño pero grande en talento, Alejandro Turcios. El consentido de la casa, de parte de su familia y demás familiares le desean muchas felicidades. Muchas felicidades a la cumpleañera más bella, digna María Rosales, hasta el picacho en el latillo, por su cumpleaños. De parte de sus sobrinas le desean un bendecido cumpleaños, muchas felicidades María Rosales. Muchas felicidades para Erling Ariel Mendoza, de Morolica, de parte de su familia y amigos. Muchas felicidades que la pase bien en su día. Un saludo muy especial a la abuela más consentida, de parte de sus hijos y de sus nietos y esposo que la quieren mucho. Ella es Doña Suyapa Hernández. Le desean un feliz cumpleaños, hasta la colonia Cantadero López, muchas felicidades. Múltiples bendiciones para el pequeño Josué Doblado, hasta Orica, que cumplan muchos años más de parte de su familia y amigos. Que Dios le dé sabiduría y de parte de sus padres le desean siempre lo mejor. Muchas felicidades al pequeño Josué Doblado. La casa está de fiesta, porque Samantha Gabriela Pineda está de cumpleaños y su familia la felicita, deseándole los mejores éxitos y bendiciones para Samantha Gabriela, de parte de toda su familia, hasta San Juan Pueblo, la masica Atlántida. El príncipe de la casa, Axel Joel Hernández Reyes, celebra su cumpleaños. De parte de toda su familia, le desean éxitos en su primer añito de vida, de parte de sus tíos, tías, primas y de su abuela hasta Jutiapa Danly. Muchas felicidades, Axel Joel Hernández. Un saludo especial de su familia para Génesis Nicole Rodríguez López, que hoy está de cumpleaños. 14 años de vida, la saludan todos sus familiares hasta Catacama Olancho. De parte de sus amigos, toda su familia, que papito Dios la siga bendiciendo. Muchas felicidades para Ginoe Suazo, de parte de su familia y demás familiares, le desean múltiples bendiciones en este día tan especial. Que Dios le dé sabiduría y entendimiento. Muchas felicidades. Ya son 5. Para el pequeño Steven Duarte, que hoy está de cumpleaños, arribando 5 añitos de vida. Que Dios lo bendiga y le regale muchos años más. Saludos de parte de sus padres y hermanas, que lo aman mucho, hasta Missouri, Estados Unidos. Muchas felicidades. Felicidades a la princesa de la casa, Tiffany Fernanda Ferrufino. Que el Señor le bendiga de gran manera, de parte de su familia, amigos y demás familiares que tanto le aman. A comer pastel se ha dicho. Tiffany Fernanda Ferrufino. Muchas felicidades. Un saludo muy especial a Jafet Serrato, hasta la aldea Río Hondo. Donde sus familiares celebran por todo lo alto su natalicio, de parte de su mamá y de su padre que tanto lo aman. Hoy es su cumpleaños. Felicidades a Jafet Serrato, hasta la aldea Río Hondo. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.